Hola, ¿qué tal María? Hola, ¿cómo te va Nerea? Guillermo y Rubén. ¿Qué tal Nerea? ¿Cómo estás? Bien, bien Guillermo. ¿Cómo están? Ahí tienen una movida muy importante Nerea, ustedes no tenemos mucho tiempo, pero querían que nos contáramos. Ustedes van a movilizarse hacia las afueras de la ciudad de Neuquén, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón? Así es. Bueno, desde el año 2018 se publicó la noticia de que como donación del Comando Sur, del ejército de Estados Unidos, se iba a instalar una base, entre comillas, con fines humanitarios. Es ahí donde se forma una multisectorial, porque sabemos los fines humanitarios de Estados Unidos son para sus intereses políticos o económicos. Y suelen ser una fachada para acciones militares, comerciales, de espionaje. Exacto, exacto. Y bueno, en ese momento hubo actividades, protestas, y se pidió al gobernador audiencia. Fue contestado esa nota con el silencio. Después, a fines de 2000 hubo pedido de informes por parte de diputados provinciales, también silencio. En el 2019 pedimos que nos brinde la información sobre esta donación. No fue contestado, finalmente dimos un plazo según la que establece la ley de acceso a la información pública, un plazo para que responda. No contestó, fue constituido en mora, y el jueves pasado presentamos un recurso de amparo para que la justicia le ordene al gobernador brindar la información. Bueno, hemos tenido caravanas durante la pandemia, aparentemente por las últimas actividades del 2019, se suspendieron los trabajos. A pesar que vino alguien de la embajada con empresarios al lugar, y el gobierno provincial dijo que no sabía. Esa noticia salió en la página de la embajada. Nadie informó que había venido gente de la embajada con empresarios al lugar. El lugar es un predio grande, en la autovía norte, que es la autovía que va a Vaca Muerta, cerca del aeropuerto de Neuquén. Qué casualidad, Nerea, ¿no? Lugar estratégico, exacto. Bueno, en el medio de la pandemia, el aislamiento y demás, parecía que eso estaba paralizado. Hace dos meses nos enteramos, no nos enteramos, pasó un compañero por ahí, sacó fotos, estaban trabajando. Y ahí la multisectorial se volvió a reunir, y bueno, presentamos el amparo, y armamos actividades de difusión, y esta, que va a ser a la tarde, una caravana, al lugar del predio donde está la base que están levantando las columnas y demás. Y es muy grave, otra cosa sugestiva es la negativa, brindar información. Si es ayuda humanitaria, ¿cuál es el problema? En decir en qué condiciones. Y bueno, estamos, digamos, en pie de guerra, hablando en términos del Comando Sur, contra esta injerencia, porque seguramente va a haber injerencia, donde no, Estados Unidos. Así que, bueno, hoy hemos convocado una conferencia de prensa, ahí en el lugar, y esperamos que vaya bastante gente. Bien, bien, ahí María quiere participar seguramente, dale María. Cómo no, cómo no. Medea, compañera, quería saber desde cuándo, porque nosotros buscamos en las noticias, y hace bastante que tenemos este problema. Sí, en el 2000, parece que en el 2002 el gobernador, el entonces gobernador Jorge Zapal, había dado la autorización, y hubo rechazo. Y ahí parece que se suspendió. En el 2018 se volvió a comenzar, y ahí hubo pedidos de informes de diputados provinciales, pedidos de informes de la multisectorial. Incluso presentamos, cuando pedimos el informe la segunda vez, las adhesiones de muchísima gente de Buenos Aires, de otros lugares del país, y personas comunes que adhirieron a ese pedido. Bueno, es grave, porque el derecho de acceso a la información pública, es un derecho contenido en las constituciones, nacional y provincial, en todos los tratados de derechos humanos, en la ley específica de la provincia, y en la ley específica nacional, que es la 27.275. Y en todos los casos, establece la absoluta obligación de brindar los informes. Es un derecho que se está violando, es un incumplimiento de los deberes de funcionario público. En fin, es llamativo que después de tres años, porque ya van a ser tres años desde, más de tres años, porque fue a comienzos del 2018, nadie sepa nada de qué está pasando, de por qué esa donación. Además, ¿por qué necesitamos ayuda humanitaria de Estados Unidos? Nos mandaron las vacunas Pfizer cuando ya nos habíamos vacunado casi a la mitad de la población. Pero además, nos cobran religiosamente, y dan dos millones en ese lugar, con fines humanitarios. Y el gobierno en las declaraciones dice que para defensa civil, bla, 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 pero documentación no aporta. Recién decíamos, sí, Nerida, recién decíamos con el compañero Rubén acá, estábamos charlando de otros temas que suceden en la Argentina, que la justicia está muy cuestionada, y a veces, si bien hay fallos judiciales favorables, esos fallos judiciales debemos empujarlos en la calle, con la movilización, que es lo que ustedes van a hacer, ¿no? No hay otra, no hay otra. Por suerte, bajaron los contagios y nos podemos juntar. Casi siempre nos juntamos por Zoom, que no es lo mismo, ¿no? Claro. Pero no, pudimos juntar, pudimos armar esta actividad, y bueno, a pulmón, porque la plata no está de este lado. Así que bueno, así estamos. Una cosita, compañera Nerea, ¿cuál es el gobierno de mayor responsabilidad? Pues es un problema de interés nacional, que venga una base a instalarse, la cuestión provincial es casi secundaria, ¿qué es el gobierno nacional el que tendría que definirse? No, parece que fue un convenio con la provincia, pero de todos modos, nosotros queremos averiguar precisamente cuál es el papel acá del gobierno nacional. Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa. Claro, porque justamente en el 2017, parece que a esto le dio impulso Macri, justamente en el 2017 los diputados provinciales en el Congreso pidieron informe, en el Congreso al presidente de la Cámara, con nota dirigida, y fueron diputados, entre ellos por ejemplo Darío Martínez, que está en Energía, entonces llama la atención, o cierran los ojos y hacen los distraídos, o es una cuestión provincial, pero tenemos que averiguarlo. Y además este tipo acá la gente, sí. Vamos redondeando, por favor. Sí, ahora voy a hablar una cosa, acá muchísima gente dice, ¿por qué no protestamos por la de China? Viste que hay una base china para los satélites, en Neuquén. Pero ese contrato pasó por el Congreso, que se llama. Exacto, exacto. La parte china no tiene antecedentes casi en ninguna parte del mundo. María, claro, 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 así que bueno, pero hay polémica con eso. Te hace una pregunta final, muchas gracias por estar. No, al contrario, al contrario, gracias a ustedes. Decía Merea que esto tiene relación también con la cuestión energética, y en ese caso también tendría que intervenir el Ministerio de Producción de la Nación. Pero, ¿qué tiene que ver el petróleo y, por ejemplo, Vaca Muerta en esta problemática? Bueno, Vaca Muerta es uno de los mayores, no sé si dos o terceros, la mayor plataforma de hidrocarburos. El gas, el gas ali. Claro, es la segunda o tercera en el mundo, y estuve leyendo, porque hay también acá una multisectorial contra el fracking, estuve leyendo que Estados Unidos está impulsando a sangre y fuego, está acosando, digamos, a López Obrador, el de México, para que empiece a perforar con fracking. Porque ellos se quieren asegurar los recursos, pienso, o proteger los intereses de sus empresas que están trabajando ahí. Como quieras que sea, ellos intentaron poner, no sé en qué estado está eso, en Misiones, Acuífero Guaraní, otra base, y hubo tanto lío que suspendieron. No sé si se retomó. Es decir que es claro el interés. No van a cualquier provincia. Acuífero Guaraní y lo que queda de hidrocarburos, porque los convencionales se están agotando. Sí, eso sí, eso sí. Te agradecemos muchísimo. Sí, y en el límite... Ay, perdón, y en el límite con Bolivia también. Sí, sí. Aparte, sí, eso ya el daño lo hicieron, ahora se tuvieron que bancar la vuelta, pero hace mucho daño. Exacto. El golpe en Bolivia fue una masacre. Nerea, ¿cuándo es la movilización? Esta tarde salimos cinco y media del centro, ya mandamos flyers con el itinerario y vamos a la meseta. Media hora, cuarenta minutos de viaje. Bien, bien. Te vamos a llamar seguramente la semana que viene para que nos des un panorama de cómo salió eso, cómo resultó la movilidad. Cómo no, cuando quieran, y si ustedes pueden repetir un poco el tema para que tome un poco difusión nacional, nosotros vamos a ver si nos contactamos con alguien que nos ayude en eso. Es muy importante. Pero para nosotros les agradecemos la difusión. Bien, perfecto. Para nosotros es muy importante. Así lo haremos, ¿eh? Un abrazo fuerte, Nerea. Muchísimas gracias. Chau, chau. Un abrazo, compañera. Compañera Nerea de Neuquén, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y de la movilización contra la base yanqui Camino a Vaca Muerta. El calorie선 es un recurso importante. Un auto-elemente de Derechos Humanos, y de la movilización contra la base yanqui Camino a Vaca Muerta. Gracias.